Salud de los comuneros mapuches que están en huelga de hambre, entendemos que uno de ellos hoy día, esta madrugada, fue derivado de un hospital. Sí, efectivamente, quien fue hoy día derivado hasta el hospital de Angol fue Juan Patricio Queipul Millanao, quien está en una situación de observación, incluso en este momento no fue llevado de, digamos, pasó por el centro asistencial de Angol, a donde se estabilizó y posteriormente fue, una vez que estuvo estabilizado, fue de nuevo devuelto hasta la cárcel de Angol, pero está en observación en enfermería. ¿Se ve una solución? ¿Cuántos días ya llevan en huelga de hambre? Y en general, ¿cómo se encuentran todos los comuneros? Mira, hay 93 días de huelga de hambre, hay que entender que son 93 días que no han consumido alimentos, están solamente líquidos. A esto se agrega todas las consecuencias físicas que comienzan a presentar hoy día como síntomas, y estos síntomas evidentemente demuestran que hay un desgaste tanto interno como también físicamente ya están muy débiles y por lo tanto no pueden caminar, prácticamente están todo el día, digamos, acostados en cada una de las celdas y hasta el momento solamente ha habido un monitoreo de parte del médico de confianza de nosotros que nos señala que estamos en una situación, diríamos, límite, en la que esperamos que el gobierno pueda tener una respuesta a la mesa de conversación o de diálogo que le estamos planteando para resolver cómo se aplica el 169 de la OIT, cuyo convenio ha sido prácticamente postergado o no aplicado, aún estando ratificado en Chile, básicamente 12 años en que no se ha dado cumplimiento a ese instrumento internacional. Rodrigo, ex intendente, ¿usted está dispuesto a sentarse en esa mesa, dispuesto a abrir este diálogo? Nosotros desde el primer día estamos dispuestos al diálogo con el gobierno, lo hemos manifestado en cada instancia que hemos tenido posibilidad de hacerlo, se lo manifestamos directamente al ministro de Justicia en cada una de las sesiones, tanto en la sesión que se dio del derecho humano de la Cámara de Diputados como la del Senado, fuimos claros y enfáticos en señalarle al ministro que no era necesario llevar esta huelga de hambre al extremo como ha sucedido hoy día. Era posible resolver este asunto porque entendemos que los planteamientos, las demandas políticas que han presentado los prisioneros políticos son plenamente posibles de resolver dentro del marco legal y tienen solamente, dependen hoy día de una voluntad política del gobierno para poder buscar los mecanismos que pudiesen resolver esta situación y para ello se requiere una mesa de alto nivel político y eso es lo que en este momento se está buscando. Lamentablemente el gobierno ha tratado de escabullir esta situación, ha tratado de eludir una responsabilidad en sentarse a la mesa y esto ha llevado que finalmente hoy día estemos lamentando esta situación de controversia que existe en la región que básicamente es lamentable porque lo que sucedió en Cura Gautín como lo que sucedió en Victoria es un acto racista de quienes hoy día han operado en la zona y que están de una u otra manera financiados, también están, digamos, coordinados con este caso con los terratenientes o incluso empresarios forestales quienes han actuado, han parado prácticamente por el Estado, con la institución de carabineros y nosotros creemos que incluso el gobierno tiene responsabilidad en esto porque ocurrió justamente en un horario donde se supone hay un toque de queda y no debió haber sucedido, sin embargo allí se actuó de manera violenta contra nuestra gente en una movilización que tenía la única intención de llamar la atención a las autoridades políticas para que pudieran sentarse en una mesa de conversación política para poder ver la aplicación efectiva. Aquí hay una situación que el gobierno tiene que reconocer. Nosotros hemos visto que el ministro del Interior recién asumido lo que ha hecho prácticamente es seguir aplicando un asunto de indiferencia, es decir, ha tomado partido tratando de señalar de que en la zona no hay un problema político y por eso ha señalado en reiteradas ocasiones de que aquí no hay presos políticos. Aquí hay un problema político de fondo que tiene que ver con la tenencia de la tierra, la propiedad. ¿Quién es el propietario de las verdaderas tierras que hoy día ocupan los dueños de fondos? Los mapuches. Siempre ha sido los mapuches. Ese es un problema político que el Estado tiene con el pueblo mapuche. Por lo tanto, nosotros consideramos que si la situación llegase a agudizar va a ser única y exclusivamente por la falta de diálogo en que no ha tenido la capacidad el gobierno de abordar una conversación de alto nivel político como le estamos exigiendo hoy día y que el tema en sí mismo que se va a tratar, la aplicación del 169, 12 años sin aplicarlo, merece tratarse a una mesa de alto nivel político. ¿Qué le parece que hay detrás de esa organización, de esos actos racistas donde escuchamos cánticos incluso en contra? ¿Cómo lo toma, cómo recibe esa actitud de compatriota? Mira, yo considero primero que es tremendamente lamentable de que hoy día se esté tratando de profundizar en el racismo y creo que los llamados a la violencia que han hecho estas organizaciones que son a nuestro juicio no solo de ultraderecha sino que además son de un pensamiento radical desde el punto de vista de no asumir de que viven en una región donde hay un pueblo plenamente vigente y creo que desde ese punto de vista no cabe más que rechazar la actuar de cada uno de quienes hoy día están tratando de poner a los mapuches mira, en primera instancia nos pusieron como violentistas, terroristas y nos llevaron a tribunales, a condenas largas de mapuche y hoy nos están tratando de decir que nosotros somos el problema de la región cuando lo que hemos dicho que la región parte el problema de 1885 cuando el Estado ocupa de manera unilateral y de manera genocida nuestro territorio entonces ahí hay un problema político no resuelto y que requiere insisto, en que se tienen que abordar estos temas desde el punto de vista político y la autoridad política nosotros lo que vemos aquí es un grupo de personas que tiene un compromiso con el sector privado y que tiene intereses que está procediendo y que está actuando de manera violenta para que los mapuches no reivindiquemos los derechos territoriales y políticos por lo tanto, no es una confrontación de toda la sociedad en su conjunto yo creo que en eso hay que ser muy enfático aquí hay una situación puntual de un grupo de personas que ha sido organizada orquestada y está hoy día con el aval político del gobierno que actúa de manera violenta contra los mapuches por lo tanto, no estamos hablando de una situación de espontaneidad de que la sociedad en su conjunto está cansada como dicen los gremios forestales y agrícolas aquí hay una situación que lamentablemente hay un grupo con organización con estructura que permite llevar a cabo actos de racismo contra los mapuches Rodrigo, la fiscalía los va a perseguir penalmente digamoslo así actuaron de oficio ¿ustedes van a también presentar alguna querella en contra de estos grupos por los audios, por la publicación en redes sociales? Mira, se está justamente trabajando en la elaboración de las querellas para poderlas llevar a cabo dentro de los próximos días tanto de la situación que ocurrió en Curacautín como lo que ocurrió en Victoria ahora, evidentemente yo creo que el Ministerio Público era lo mínimo que podía hacer y consideramos que el gobierno quien ha actuado de manera tardía en esta situación porque hay que entender los mapuches quedaron detenidos, formalizados y hasta el gobierno pudo estar querellándose en esas causas sin embargo, quienes producieron los cobardes agresiones contra los mapuches ya detenidos y estaban en una situación de inmovilidad los golpearon y les generaron, digamos, heridas y aparte de eso le quemaron algunas herramientas de trabajo como son los vehículos aquí el gobierno, el Ministerio Público lo mínimo que tenía que haber hecho es sacar adelante una investigación que busque los responsables de quienes ocasionaron esta situación y de quienes quebrantaron el estado de excepción constitucional que dice que a esa hora no debería estar circulando personas pero sin embargo estaban y estaban violentando a los mapuches muchísimas gracias Rodin gracias Rodin gracias Rodin gracias Rodin gracias Rodin